Olvida mi sombrero otra vez Ten No deberías estar afuera, en la lluvia así Podrías desfriarte Gracias, feliz Supongo que es de ver Bueno, tómala Quiero decir que no pensé que iba a llover Porque se supone que ibas a ver sola afuera Y no habría ninguna nube Y acabas de salir de la nada Y no puedo creer que me estés dando tu sombrilla Quiero decir, ¿de qué estoy hablando? Soy un pequeño lío y siento mucho por esto Bueno, si no la vas a tomar Supongo que no tengo nada de qué preocuparme Ya sabes, no creo que los tontos se puedan enfermar Oh, gracias No puedo creer que haya olvidado mi sombrilla Y no te preocupes Voy a cuidar muy bien de tu sombrilla Como sea Supongo Que aún sin la máscara Félix es realmente dulce No puedo creer que haya olvidado mi sombrilla